Hola a todos, ¿qué tal? Nachas aquí. Bueno, qué película más buena me acabo de ver. O sea, hace dos días la vi y dije, es de las mejores películas que he visto. Pero es que luego vi la de Pinocho y dije, bueno, esta es que vamos, no hay nivel. Pero así sigue siendo buenísima. 3.000 años esperándote de George Miller. O sea, una película que no sabía muy bien de qué iba, pero me ha sorprendido. No sabía muy bien de qué iba porque verdaderamente, bueno, llegué a esta película mediante un pequeño vídeo de Instagram que dije, anda mira, pues parece simpática, le voy a echar un vistazo. Así que nada, pues eso, filming, demás, perfecto, guay, muy bien. Y claro, pues yo vi la sinopsis y dice, no, pues que una mujer encuentra a un genio de la lámpara, un yin, y tiene la peculiaridad de que no quiere pedir los tres deseos. Con lo cual, pues, el genio está buscando todo el rato que le pida a los tres deseos para ser libre. Entonces, claro, yo lo veo y digo, bueno, vale, pues esto debe ser una comedia, ¿no? Pues la hachicando por la calle y el otro, uuuh, pídeme tus deseos. Algo así, ¿no? Pero claro, no. Luego empieza y tiene un tono tan sobrio que digo, esto, vamos, esto puede ser de terror, esto puede ser algo chungo, lo que sea. Pero bueno, que bueno, George Miller, o sea, George Miller le conocemos por Mad Max, o sea, Mad Max, creo que la primera película para mí yo ya la vi y digo, uf, esto ya es un poco viejuno, pero la de Fury Road, magnífica. Pero es que no solo eso, o sea, el tío ha hecho muchas más cosas. ¿Sabéis que ha hecho Bale? O sea, Bale el cerdito valiente. Yo no tenía ni idea. Y he hecho la crítica de Bale. No cae en que este George Miller era el mismo, o sea, que todoterreno. La pena es que creo que no le ha ido muy bien en taquilla, creo que ha sido como un auténtico batacazo y todo eso. Joder, qué pena la película esta. La película, lo más llamativo, es que solamente tiene a dos personajes centrales, Idris Elba y Tilda Swinton. O sea, una dupla muy chula que, bueno, pues nos llevan a que Swinton es una narratóloga, es una persona que se especializa en ver los cuentos, las historias, en buscar conexiones y demás, y le encanta eso. Entonces, mientras está en un mercadillo, consigue una botella y sin querer libera a un genio. Todo lo que es la película es un dilema eterno, es un conflicto continuo. Ella no quiere pedir los deseos y el genio tiene que conseguir que los pida para ser libre. O sea, y todo lo que tienen es una conversación en la habitación de un hotel para así conseguirlo. O sea, es convencerse el uno al otro y esto es lo que me maravilla. Es puramente guión. Cuando veo unas películas así que es puramente guión, me flipan. Porque, claro, ella es una narratóloga muy importante y sabe cómo acaban casi todas estas historias. Con, pues, un deseo que sale mal o la persona tiene demasiada avaricia. En fin, sabe que cualquier cuento que tenga un deseo, un genio o lo que sea, es en realidad una moleja para no pidas deseos. Y el genio tiene que conseguir que los pida. Con lo cual, cada vez que el genio diga algo, ella va a tener la contrarréplica. Y eso es lo que me ha gustado. A lo largo de casi toda la película les debemos hablar tranquilamente. Esta es una película que me recordó hace años, años, que me vi en Canal Plus. Fijaos, Canal Plus o Digital Plus. Me vi una que se llama The Sunset Limited, que era con Morgan Freeman y Tommy Lee Jones, que es de la primera vez que vi una película en la que verdaderamente eran dos personas hablando. El genio Lámpara, el Jean, está hablando con Dylan Swinton y, bueno, pues, simplemente le va contando la historia de sus tres encierros. De cómo, bueno, pues, se enterró por primera vez por el rey Salomón o más adelante cómo, pues, estaba esperando y demás. Y, bueno, pues, cómo iba a conseguir el deseo si salía mal. Y, bueno, pues, con esto intenta convencer a la narratóloga de que le pida los deseos. Ella también le cuenta parte de su historia y demás. Pero, sobre todo, lo que me ha flipado es, si tuviera que definirlo en una palabra, sería embelesado. Me ha embelesado. O sea, ha sido muy bonito, muy poético. Me he tumbado en el sofá y he estado todo el rato mirando como si me contaran un cuento, como si fuera un niño pequeño. No solamente, bueno, por la narración, que me ha parecido muy bonita. Idris Elba hace un muy buen trabajo como Jean, usando este lenguaje que está muy bien dotado para un Jean. Pero, sobre todo, es el tema de los colores. Algunos efectos que se han usado, efectos visuales y algunas presentaciones como unos títulos de crédito, de capítulos, que han estado muy bien. Los colores tan bonitos. O sea, verdaderamente es que me he tumbado y he dicho, qué preciosidad de historia. Sobre todo porque, bueno, simplemente son pequeños historias que te va contando el genio de la lámpara y que, bueno, pues son interesantes. Pero me gusta mucho cómo lo ha tratado, cómo deja sugerir, bueno, pues que en el mundo hay mucho más de lo que vemos, que aparte de los genios también hay ángeles, que Salomón era un hechicero, que era un, que era un, bueno, que fue el quien logró con sus conjuros atraparle y todas las demás cosas. Habla del amor más allá del tiempo y del espacio como Drácula. O sea, eso me ha parecido fascinante. También, bueno, pues algunos de esos cuando no salen bien, en general me ha parecido una cosa muy bonita. También, bueno, la pequeña duda de que están hechos los genios. Dicen, ¿dónde has electromagnéticas? Igual que tú, humana, estás hecha de polvo. Hasta que, bueno, pues llegamos al final, el cual, bueno, pues ha sido un poquito como raro, ¿no? El final ha sido un poquito raro porque, bueno, pues cuando el da Swinton ya logra pedir su deseo, vemos un pequeño, bueno, pues parte de la película en el cual, pues hacen vida juntos. Y aquí es cuando digo, me está gustando más la par de los relatos. Aquí verdaderamente se han hecho un pelín largo y quizás un poquito aburrido porque, bueno, ya a ver qué es lo que sucede. Pero sí que es cierto que me ha dejado mucho pensando el final. En el final, bueno, pues el genio lámpara parece que se va, pero luego parece que vuelve. Pero claro, esto es una cosa porque la narratóloga ya había escrito un libro. De hecho, esto está basado en un libro. O sea, esta película está basada en un libro. El personaje de Tilda Swinton, pues había escrito el libro y en el último momento, pues vuelve a aparecer. Entonces, claro, yo me quedo pensando, ¿esto es realidad? Es decir, ¿esto es lo que sucede? O esto es el cuento de cómo el personaje quiere que acabe, pero en realidad el genio nunca llega. Me dejo pensando. Así pues, recomiendo 3000 años esperándote. Sí, me recomiendo porque me ha parecido muy bonita. Eso sí, tenéis que saber lo que vais. Vais únicamente a ver una película que es de dos personas hablando, pero precisamente creo que es ahí donde está la belleza. Te va hablando de la gente. Me gusta mucho cómo ha usado pues algunos planos, cómo sube, cómo baja, cómo ve la cámara. El plano fantasma de cuando el genio está investigando el mundo y esperando desesperado. O sea, me ha parecido una película preciosa. Como digo, muy bella y simplemente pues que me ha embelesado. Ya está. Me recomiendo la película y espero que la crítica os haya gustado. Ya sabéis que los like al suscripción siempre animan, ¿vale? Venga, nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.